Hola, soy Rocío Douglas, directora del Centex, el Centro de Educación del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Y hoy queremos saludar a Explora y a todo su equipo en este aniversario número 25. Con Explora nosotros venimos trabajando en conjunto hace varios años ya a través de actividades de mediación, de exposiciones y de la participación permanente de parte del Centex en la red de espacios de arte y ciencia que lidera Explora en la región de Valparaíso. Esto a nosotros nos ha permitido poder profundizar el vínculo que existe entre el arte y la ciencia desde el Centex. Esperamos poder seguir trabajando en conjunto muchos años más y feliz aniversario.